Amanece en tu cama, te vi sonreír Algo que pensabas, no me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí El fuego se extingue, sin ti no, no puedo vivir Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así Te regalé una rosa y la dejaste morir Hay tantas cosas que contigo quisiera vivir Veo como el río pasa rumbo hacia el mar No puedes huir y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así No hay nada que pueda hacer o decir Que te haga regresar a mí Que te haga regresar a mí Tu alma me falta, sin ti no, no puedo vivir Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos Así Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así Gracias.